El autor y director del universo Está ante la orquesta de Dios Finos instrumentos preparados Y todo el cielo aplaude con fervor Comienza el batir de las estaciones Al alba trompetas mil toca el sol Los vientos cantan en sublime y presento Por bajuta de nuestro Señor Los mares y costas han de dar su cadencia En cósmica rima las galaxias van La lluvia en libertad cae sin compadre Más rayo y bueno al tiempo está La sinfonía que dirige Gran Dios eterno Y que cada creación La goza sea formal La sinfónica de Dios Calla al cielo por anticipado El gran yo soy mira al hombre mortal Masivo coro sin mancha Vestido Cantan solo a él su adoración La gloria de Dios Resuelve a toda orquesta Que a toda la creación Cuanto en el suyo Grito 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 El invulado de Dios La sinfonía Grito Grito La gloria Gran Dios Eterna Y que cada creación La goza será Formar La sinfónica de Dios Grito 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 La gloria Y que cada creación abulsarse y al formar la sinfónica. Y que cada creación abulsarse y al formar la sinfónica.